¡Gracias! 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 Muy agradable, muy chiquito, muy ótimo, y convosco el grupo folclórico de la Casa del Pozo de Santa Cruz del Bispo. Fiz la su presentación con una rusa al hombre de la masa, que se venera 2 y 3 de janeiro, en el monte de febrero, en el monte de sombraje, en Santa Cruz del Bispo. Espero que no sea nada de lo que se pasa allí, portanto vamos continuar como a nuestra, vamos comenzar a nuestra actuación y vamos cantar y dançar para todos vosos Pirolipo. ¡Gracias! 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 Para continuarmos vamos aposentarmos a mais uma dança que têm título Alareza Pua. ¡Gracias! 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 Vamos continuar e para todos vós a Chua de Santa Cruz. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 como estamos aquí a ver es preciso tener coraje las personas para hacer un festival y una fiesta de esta envergadura muchas gracias a la comisión de festas muchas gracias también por el convite una gran sala de palmas a la comisión de festas gracias a todos los mandamientos gracias a la comisión de festas gracias a todos gracias a la comisión de festas 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 gracias a todos gracias a la comisión de festas gracias a la comisión de festas gracias a la comisión de festas gracias a todos gracias a la comisión de festas 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 gracias a la comisión gracias a la comisión de festas 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 gracias a la comisión gracias a la comisión de festas 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 gracias a la comisión de festas